Los progres me causan repugnancia. Columna de Teniente Coronel en Retiro Gustavo Roa C. Hay progres pamparrones que viajan por el mundo promulgando la igualdad social, gastando millones de pesos del presupuesto nacional, pero al mismo tiempo desacreditando sin contemplación al Estado, a las instituciones y al mismo pueblo, el cual paga sus viáticos y altos gastos de su calumniosa diplomacia. Dicen sinvergüenza y lo proclaman con incongruente orgullo, conocer y ser amigos y admiradores de famosos dictadores y sangrientos golpistas. Pero al referirse a ellos, los hacen aparecer ante los incautos y rebeldes jóvenes, como padres de virtud y abanderados de la arquidad popular. Supuestos luchadores sociales y defensores de la justicia opresiva. Esas series de palabras cuyo significado real es el paternalismo oficial, gracias a la corrupción generadora de la holgazanería popular, término tan utilizado por la dialéctica de la nueva izquierda, como otra hábil estratagema de engaño. Existe un desesperado proceder para que, gracias a la utilización de términos anticapitalistas con abrumador cinismo, logren colocar un acento especial en la construcción discursiva, especialmente dirigida a los grupos previamente seleccionados con objetivos de persuasión, tal como lo afirma el filósofo del lenguaje George Austen en el tratado sobre el discurso performativo. El objetivo opinar es lograr fabricar y fundir relatos que vayan generando conflictos funcionales, que permiten a la nueva izquierda navegar en aguas tranquilas a través del engaño, la mentira ideologizada. Pregonan y vitorean públicamente cualquier iniciativa encaminada a estar aparentemente en contra de la corrupción y de la negligencia contra el medio ambiente, pero la callan, ocultan, desvían y confunden, cuando éstas se gestan en sectores específicos, a fines a los intereses de la conocida demagogía popular de izquierda. Por esa razón nunca manifiestan ni siquiera una reclamación o exigencia a los grupos terroristas de izquierda, que continuamente afectan pueblos, asesinan colombianos y atacan cobardemente soldados y policías. De esta forma, defienden implícitamente al terrorismo, al narcotráfico, a la mentira, a la trampa, a la hipocresía. Predican la filosofía del engaño, viven resentidos, como si sus actuaciones pasadas y sus nefastas consecuencias fueran culpa del establecimiento, que por el contrario, un día los indultó y los acogió como actores políticos y democráticos. Después de sus atroces actos contra el pueblo en la década del 70, juraron recomponer sus delitos y dedicarse a aportar propuestas para el mejoramiento del Estado, pero han traicionado la buena fe de la sociedad, pues solo aportan la venenosa cizalla del odio, la desesperanza y el resentimiento. Sin embargo, ahora se disfrutan con insaciable apetito de poder las prerrogativas de sus altos cargos políticos y oficiales asignados con triquiñuelas pseudo-legales y se encumbran realizando a diario entrevistas y amenazas, donde sin rubor y con el beneplácito de algunos medios de comunicación reproducen masivamente sus insulsas y malintencionadas pretensiones anunciadas a la opinión pública como píldoras letales cada ocho horas para agobiar aún más el pesimismo y la desesperanza popular. Pero aún así todos estos miembros de la oligarquía comunista, incluyendo sus familias y a sus círculos más cercanos, disfrutan a hurtadillas de las mieles del capitalismo, al cual sin embargo continúan reprobando y criticando con apasionada ferocidad. Son especialistas en mostrarse tan sensibles y sociales como el que usa costosos zapatos Salvatore Perragamo, pero hace unos años, con pasamontañas y pusil al hombro, se picaba en la cabeza de los que pensaban diferente a él y luego los torturaba en la oscuridad de la clandestinidad, en las siniestras cárceles del pueblo. Esos hipócritas me causan repugnancia. Todos esos tuertos, populistas y pseudo-progresistas que cacarean y reproducen el frustrado discurso socialista como silogismos aprendidos en la clandestinidad mientras viven una vida de riqueza y placidez capitalista. Alimañas del ayer y demonios enseguecidas por el odio hoy con apariencia de arcángeles continúan con su malévola intención. Me pregunto, ¿cuándo recuperará Colombia la dignidad? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!